Bienvenidos todos de vuelta a un nuevo capítulo de Túnica, yo soy Ciro Alejo y vamos a continuar en esta aventura donde la dejamos, así que bueno, buenas noticias primero que nada volví a casa, así que ya puedo jugar con el control remoto ustedes no van a ver la diferencia obviamente, pero oye, se ve, se siente mucho más cómodo el juego, puedo esquivar, puedo esquivar con A, golpear con X, oh, qué comodidad no sé muy bien lo de los botones para la salud, RP, ah, ya, no, está muy difícil ya la cosa es que ya puedo volver a jugar con toda su maldita gloria eh, ¿qué era eso que está ahí? ¿qué es eso? no sé hacia dónde debo ir puntualmente, pero, concha tu madre, ¿qué fue eso? que sapo culeo infeliz de mierda, estos hueón invisibles me caen guapa ¿dónde está el culeo? no, pero, ¿dónde está? ¿dónde está el sapo culeo? oh, el culeo ven pa' acá, pedazo no, toma mierda oh, los hueones odiosos, hueón ya, oye, esta salud no rinde un carajo, hueón, en este mundo chancho culeo, ¿dónde está? ¿dónde está el hueón? cuqueado, me cargan estos hueones invisibles que chucha deja algo, por favor podría dejar un corazón, los hueones no tenía que ir a una cripta, se supone o algo así hueón, un cofre, ¿cómo llevo ese cofre? aquí, aquí, aquí maravilloso bueno, un trozo de... ay, mira el culeo oye, ese culeo ven pa' acá, sapo culeo oye, son terrible odiosos estos hueones qué chucha, man y bajan caleta de vida, hueón más por el que tenga que volver a rezar po', hueón, qué lata, man espero no tener que rezar de nuevo es que ya se volvió se vuelve tedioso eso bueno, volví a casa y la verdad es que no sé hacia dónde chamuco tengo que ir supongo que esa es una gran pista ahí, al héroe pero, ¿cómo, mierda, llegó ese héroe, hueón? ¿cómo llegó ese héroe? ahhh ya, creo que tengo una noción activé el pilar, ¿no? el pilar me está diciendo que hay un halo de luz el cual debería atravesar pero, ¿cómo llegó ese...? no, conche tu madre está ahí, está ahí, está ahí el feo culeo está en el agua mira, feo culeo sale, mierda dame tu magia ¿qué vendrían siendo esos espíritus como corruptos? ay, esa es la cripta que había visto la otra vez tenía que haber ido para allá qué qué ciego de mi parte bueno, todo olvidadizo en realidad supongo que en esta cripta tengo que ir ah, no, pero esta es la cripta de la tienda ¿tengo dinero en la tienda, no? ¿cómo veo mi mi inventario? oye, buena duda ¿cómo veo el inventario? oh, no sé abrir el inventario ¿con escape? no, con E carajo ¿cómo abrir el inventario? se me olvidó ahí está, con tab ya, supongo que tengo que regresar al teclado si es que quiero ver ya tengo 1200 de plata no creo que necesite comprar nada en realidad ahora que lo pienso pero bueno todavía sigue la gran duda de hacia dónde debo ir yo creo que voy a rezar de nuevo porque estoy sin ni una poción y voy a empezar a explorar porque bueno la cosa es que debo llegar a a ese halo de luz pero ¿cómo llego a tal halo de luz? no tengo idea bueno todo indica que debo caminar hacia hacia por este lado así como para llegar a ese ese lado como donde estaba la la estatua del héroe supongo que debo ir a rezarle pero ya había explorado por acá pero ¿cómo llego más puntualmente? y no vi como esas cositas para escalar así que no es como que lo tenga muy claro tendré que explorar un buen ratito hasta que sepa dónde avanzar este juego se trata mucho de eso como de explorar un montón y tratar de explorar el área nueva pero nunca te lo dice como gratis así que voy a explorar y vuelvo ya creo que por aquí es la cosa creo que aquí no he explorado está lleno de enemigos sí weón oh el pico salgan basuras no está lleno de enemigos sí weón lleno de esqueletos atrás oye ese esqueleto gigante se va a parar cierto atrás basura y este no se para ya menos mal menos mal ya yo creo que por aquí es la cosa hay algo aquí especial porque está como abierto aquí como que como que algo me van a esconder los weón estoy ahí sabía que había algo a veces tan obvio las cuestiones y a veces no lo son ya esta área me tinca que es por aquí es la cosa oye mira que hay un no cuervos que paja aquí no que cuervos de mierda van a estar weando todo el día cierto conchetumadre no cuervos de mierda que detestables los weones que infelices weón tengo que ya ya caché que tengo que hacerle ya voy y vuelvo voy y vuelvo estos conchetumadre no se van a quedar así weón ya aquí volví estos cuervos culiados detestables weón no se van a guiar pelas los conchetumadre weón donde están estos weones sale cuervos de mierda weón sale cuervos conchetumadre weón como de estos este enemigo así weón de estos que te bajan la vida máxima mira como estoy weón estoy a un escupo weón de un boss de morir weón realmente un boss me mira para abajo me tira un escupo y me muero weón que odrio weón esas frutillitas me ayudarán con el como abro el menú aquí bueno estoy chato de no saber como abrir el menú menú volver instrucciones no que hice ah ya con ese botón necesito volver a esto porque volvería al palo esta cosa me ayudará con la vida máxima oh la estoy cagando feo a ver cual era mi que botón tenía eso oh lo olvidé ah tenía eso eso ya listo esto me ayuda o no me ayuda con que botón estaba ah no no me ayuda vale listo no se diga más listo volvamos como estamos vamos a poner eso eso y eso ya puedo ir a rezar ahora o me van a estar molestando estos cuervos de mierda oh no la cagué we mierda 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 que cuervo culiao cuervos de mierda los detesto con toda mi alma we ya por lo menos puedo pegar un chazo mágico ahora no sé si es por acá no 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 por aquí no no quiero es que ahí arriba está la opción de rezar we y si voy a rezar al tiro yo creo que la oh no está abajo la we no aquí voy a ir a más grande necesito rezar bueno ya pero aquí puedo rezar cierto ya recemos por favor y no sé para dónde llevo esa cosa de allá arriba a la izquierda donde voy a activar ojalá que lleve a algún lugar bueno ah puedo perfecto recuperamos magia ya antes de entrar por esa puertota gigante quiero ver qué hay acá porque creo que lo necesito este de aquí a ver porque yo recuerdo haber visto un par de cofres yo recuerdo haber visto unos cofres puedo activar esto qué es esto ah una escalerota muy bien y esta escalera ah qué bien ya voy a sanarme porque con esta vida mugrosa no hago nada guacho pero nada 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 de nada de vida ya perfecto ahora subimos perfecto yo creo que el ítem que nos va a dar ahora en el siguiente jefe o lo que sea que venga estoy seguro que debe ser algo como para caminar con un halo de conchetumare sale para allá mierda no voy a pelear con ese buen porque me va a quedar mucha vida así que ándate a la mierda enemigo de porquería no te voy a pescar conchetumare chao no pelear no pelear con gil hoy día bueno aquí para rezar de nuevo pregunta puedo sí perfecto puedo rezarle a esta tipa pero poción siguiente querré realmente ya démosle esta cuestión la fantasma la tumba como puedo como confirmo que quiero como confirmo que quiero darle o no puedo no me deja que raro es como que como que no me deja así que bueno vamos a continuar nomás que este área son enemigos de verdad son como son como pequeños héroes weón zombificados de mí y terrible duro weón que chucha dan magia dan magia esto bueno no dan magia que bodrio no me gusta matar estos pequeños sorry zombies sorry tus zombies y aquí le estaban rezando precisamente ¿puedo guiarme esa no no puedo guiarme nada hay algo acá atrás o no me da la expresión de que sí pero parece que no todo pinta que ahí no es así que vamos a cruzar por este agujero de acá supongo que ninguno de estos son amigables así que chao no quiero matar zorritos weón podré simplemente evitarlos a todos esto podrá matar a los zorritos no déjenme tranquilos me quitaron vida máxima los malditos ya esta madre me carga que me quiten vida máxima cierto que es una de las cosas que más detesto de esta wea así déjame infeliz de mierda weón detesto ese ataque como de corrupción que pegan los weones ese teme es maldito weón necesito una wea que me ayuda a defenderme de esa porquería weón ya estoy demasiado podrido del ataque ese weón pero que verga yo sé por qué está tan remamavísimo oh no me pegó el nuevo combo el CTM weón que chucha fue eso y el weón sabe esquivar weón no que verga weón estoy cagado ya esta weón se va a quedar así lo voy a buscar de hocico lo voy a agarrar a balazos porque lo weón es difícil y tengo que agarrarlo a balazos así o así weón donde quedo mi acá perfecto donde está chistoso de mierda aquí pero selecciona el otro CTM weón uno mira el infeliz culiao weón que oh pensé que spawneé otro no weón que chucha este enemigo oh que onda esta weón porque me señaliza el de arriba el de arriba no sé quién es weón pero no deja de señalármelo ya su fusión creo que el weón de arriba va a bajar por mí o no seguro que me lo voy a pillar mira sabía que me lo voy a pillar el escarero el maldito ya baja luego weón baja weón que no puedo quitarle una de sus espadas mejor weón ya pues weón baja luego que tengo todo el día la verdad es que sí pero pero no es la gracia editar un gameplay de 3 horas weón ya sigámosle nomás uy que cuate el cambio de cámara no aquí hay trampas que paja weón puedo traer ese feo culiao a las trampas como chucha para atrás mierda menos mal no saben esquivar los weón que esto un chili picante hay algo acá no hacia donde estamos yendo puntualmente hay algo acá dinero 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 dime algo dinero a ver no que paja estos pollos de mierda man que pollos de mierda los detesto con todas mis ganas lo bueno es que son lo suficientemente imbéciles para atacar al mismo tiempo weón atacado en distintas fases y caguelo ven pa' acá pollo de mierda hay otro más ahí pavarian oh está lleno weón toma mierda no atraje mucho weón la cagué con esto gano magia puedo pegar un balazo ya ataquen de nuevo ataquen de nuevo buena perfecto por favor dame harta magia puta me dio uno no para un balazo más hay algo escondido acá atrás o no si por favor quiero otra poción buena 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 ahí tenía las tres perfecto tengo una poción más y aquí que hay me sorprende la falta de este juego de haber creado un mímico ustedes saben los que son los mímicos cierto o sea si ustedes son gamers lo saben pero los que no sepan los mímicos son básicamente cofres que en realidad son entidades que engañan al jugador para que tú lo abras y el cofre en realidad tiene dientes y te ataca así que me sorprende que el juego no haya tenido en un solo mímico que hay acá este lugar a donde lleva no sé voy a abrir esta cosa nomás tiro nomás por favor que hay bombitas y esta escalera para donde va ah buena no me quejo oh que buena que buena que buena que buena camino no voy a rezar porque no quiero que spawneen los buenos de nuevo y en realidad tengo una poción me consumí una pura una pura poción creo que perdí la vida máxima sí pero bueno aún puedo aguantarla en todo caso así que ya teniendo el camino ahí listo estos son los los duros o son los buenos si son los buenos duros que baja oh que verga ya donde está el otro mira el CTM bueno este voy a ir bien 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 ya se la hice porque este bueno está tan conchetomaramente duro bueno uy casi voy corriendo bueno bueno porque hay tanta mejor no desactivamos todo porque si tengo que huir prefiero huir y que esas guas me ayuden bueno así que hay enemigo acá oh que guaya que guaya que guaya este tonto culeado aquí bueno que esto y que hay acá oh puedo rezar que bien o sea no se si que bien supongo supongo que bien no se si estoy aquí que caga me mande porque se cerro atrás que chucha que paso what the fuck tengo que ir a buscar eso yo supongo que tengo que ir a buscarlo se fue el web del medio que chucha no que hueá tengo que buscar la hueá cierto ya voy a buscarla nomás ya lo mismo estas cuestiones no me van a hacer mucho daño ni cacharon que pase bueno filo es por acá luego por acá luego por acá luego por aquí perfecto bajamos por aquí oye este juego es mucho mal la raja ahora que estoy jugando con el control hueá me encanta jugar con control bueno siento que es una de las hueás más cómodas y ricas que puedo hacer que que hay acá permiso cabros voy a activar la hueá nomás enfrente los hueones ojalá no se tiren no menos mal ese que se viene a tirar para abajo los reculeos que camino se supone que estoy haciendo el camino el sacrificio que hueá porque está lleno de huesos espero que no sean solo míos voy a guardar por si acaso de nuevo aquí porque no quiero mandarme un cagazo y antes de tomar ese escalero quiero asegurarme que no haya nada por acá que nos falta que este juego chistosito de pronto va y es como que ah creo que se te olvidó algo y pum una tienda buena posación ahora tengo plata para comprarte tenés pura hueá amigo estas son las molotovs hoy tengo una moneda poder poder tirar una moneda mi moneda para abajo tiene cosas para diente por qué puse esa porquería quiero ver una cosa a ver diente un zorrito no eso este no vende materiales para no vende materiales de estas cositas ustedes entienden a qué me refiero oye qué raro que no pueda seguir dando materiales para siguiente sí qué raro que no me deje ofrecer como sacrificios de nuevo no sé ya filo vamos para abajo no más supongo que tenemos que enfrentarnos a la realidad del juego que es otro jefe me gustaría que no conchetumare dónde estoy quién es el jefe no lo reconozco no veo a nadie esto es como muy legend of celda que va a parecer el hueón de las manos así como cómo se llama ese jefe activo esto me gustaría saber que estoy diciendo sí o no hay muchas opciones que pueden salir muy mal qué me está preguntando deseas ofrecer tu ano sí o no pero no queda más de otra no otro jefe de estos podemos llevarnos bien amigo no me tengo que enfrentar a estos jefes de nuevo uno dos tres oh panchetumare corre 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 no esto es como la prueba culiada del héroe donde tengo que ganarle a este hueón de nuevo oh no me estoy hueando y que salió otro uno dos tres oh panchetumare no el culiao hueón que odrio que es eso que me están pegando que salieron dos hueón quiero saber eso hueón eso es lo único que quiero saber ya y aquí de nuevo otra vez la escalerita bajarme sacarme la chucha y listo punk aquí está mi almita punk no hay otra opción como irme de aquí claramente no no hay más camino esta es la única que voy a que puedo rezarle puedo rezarle a otras juegas más puedo rezarle otras cuestiones más oye mira por qué iba de poción acá a ver que esto yo voy a probar hueá que buena y que hacen estas otras cosas aquí puedo tomarlo la tomé que acabo de hacer no legal que hice que fue eso no no entendí bueno qué le estoy rezando qué estoy haciendo estos son los oye estos son los buenos que van a disparar cierto conche de tu madre caleta ah bueno corre no eran demasiados no tenía que haber usado la otra arma o no sé si esa igual me sirve yo creo que en realidad me sirve igual esa hueá la escopeta me sirve caleta pero tengo dos tiros pues hueón por qué el mundo de los fantasmas da tanto asco hueón solo puedo pegar dos chachas no bueno ahí está solo puedo pegar dos chachas yo supongo que tengo que ganarle esta serie de rituales a cada uno bueno y esta hueá va a tomar tiempo va a tomar tiempo tomas y muchas acciones hueón esta hueá mágica me las puedo echar de una wow corre conche de tu madre buena 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 ya me la hice me la hice me la hice recupera magia recupera magia recupera magia no se me fue la magia ya que viene que esta hueá no son estos esqueletitos no y esto de los sectarios que paja hueón los sectarios me van a hacer un bodrio total no cuántos van a salir hueón no conche tu madre cuántos están saliendo hueón van a desembocar mierda no hueón cuántos van a salir no oh qué buena ya estoy feliz juliano uno sale para atrás mierda hueón no esta hueá va a estar re dura esto esto sectario de mierda lo voy a detectar con todas las ganas voy a pegarme unas pociones ahí unas pociones locas y de vuelta esto tú ahí tú ahí perfecto cerramos esto estos sectarios oh mancha tu madre va a estar re duro estos hueones van a estar re duro estos culeados los voy a odiar con todas las ganas hueón ya de dónde van a salir no si salen todos desordenados qué paja hueón no son todos así hueón no concha tu madre y no dan magia los hueones me estáis hueando y no dan magia no te creo no conchito madre no culeado odioso hueón oh no corre 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 uno dos no infeliz infeliz de mierda hueón que infeliz los hueones los detesté esos hueones los voy a odiar con todas mis ganas hueón yo pensé que eran los otros hueón los que se pelean a melee hueón pero esos son los peores hueón porque son soporte y magos para ver oh no ya probablemente esto tome tiempo yo voy a asaltarme los que ya hice así como este y este así que bueno nos vemos en un rato hueón ya devuelto los sectarios hueón tu concha de tu madre van a estar terribles odiosos que paja hueón sectarios culiados los detesto con todas mis ganas hueón sectarios culiados dejen de pegar ataques de mierda hueón sale concha de tu madre mira los hueones odiosos hueón oh que odio reguleados hueón los detesto con todas mis ganas hueón y encima ni siquiera dejaban magia los chanchos culiados ya pegarme una sanadita estos son puros guatones ya los guatones igual no deben ser tan difícil no los veo con escudos son puros guatones ya los guatones no son tan duros los guatones dejan magia ojalá que dejen magia los guatones por favor guatón deja magia bueno te lo ruego no deja magia que baja ya los guatones no dejan magia no guatón duro concha tu madre no guatón concha tu madre no no déjenme guatón es culiao no mierda no concha tu madre no concha oh antipaja atrás infelices infelices de mierda este guatón culiao con el escudo me cago po wean sale sale mierda ya uff lo hubiera hago no estoy muy bien osea bueno si estoy bien pero que bruto que bien no ya viene lo este igual son infelices yo creo que me voy a pegar una sanadita de magia esta perfecto 1 2 perfecto creo que me voy a dejar la fruta igual por si acaso vamos a activarla nomás ojalá deséenme suerte porque esta arena va a estar difícil guatón ya chancho culiao oh bueno infelices bueno bueno van a estar rollendo todo el día po bueno sale chancho culiao oh no esto bueno atrás mierda bueno 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 este tiene energía oh culiao atrás conche tu madre holo necesito sanarme sanarme sanate no oh este culiao odioso sale chancho culiao oh que me costó el feo culiao bueno ya yo creo que voy a tomar esto de las pociones si por favor creo que eso de las pociones me regenera todas las pociones de nuevo eso es lo que entendí yo bien perfecto podré activar esto mientras no no me deja ya aquí y esto yo creo que por conveniencia la poción de hielo no lo he ocupado así que quizás la de hielo es la que me va a salvar el culo esta vez porque esos bosses me van a tincan peludo así que turbito de agua iniciamos el tiro nomás no nos tardemos demasiado bueno esta va a estar peludo tengo que ganarle a este conchetumare antes que venga el otro no esa nada ya es perfecto perfecto madre mierda no 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 infeliz de mierda oh no que paja en todo lo que tengo que empezar de nuevo no no que bodrio no que paja no te creo conchetumare weón pelear a esta wea de nuevo no te la puedo creer nos vemos más tarde bueno estaba en absoluto silencio todo este maldito tiempo weón oh que me ha costado llegar a este punto por la chucha que me ha costado pero me ha costado de una manera que no les quiero ni contar weón puta que me ha costado llegar a este punto culiao ay 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 equipémonos lo mejor que podamos voy a pedir unas pociones por si acaso porque probablemente tenga que sacarle la chucha a esa wea con magia pongamos esta wea ahí perfecto ya y pongámonos pongámonos listos para pelear ah pero antes de tengo que tomar los corazoncitos ya ahora si el juego sabe que no me deja dejar corazones para después es super pesado en ese aspecto es como que conchetumare bueno juego culiao lo sabe desde un maldito principio bueno bueno ese ataque culiao odioso a cagar wea 1 atrás mierda le gané bueno le gané le gané a 1 le gané a 1 wea ya bien 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 con esto iniciamos nosotros al tiro lo más fuerte al tiro no más nada wea ya ahora 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 va a pegar algo que culiao ya conchetumare no epa atrás mierda lo gané oh lo gané que me costó la wea conchetumare me costó de una manera weon esto que salió un nuevo jefe cierto que es esto weon cofre te sientes así como cosquillitas ganaste el premio de la catedral saqué un logro y que es esa mierda que tomé weon bueno supongo que la salida es por acá por este lado aquí no por donde oh no te creo oh no no te creo que poder más bueno papurri soy un puto rayo conchetumare que así me hago que genialidad y que onda puedo aquí ya es el héroe puedo rezar aquí puedo rezarle verdad que ahora puedo atravesar los portales no puedo saltarlo aquí la tumba del héroe oh que genial puedo hacer esto no oh que me dio que me está dando que es esto oh preocuparme esta mina que rico y puedo saltar para allá no puedo ya entonces puedo hacer los demás que rico weon no puedo hacer la trampita por ahí no oh que maravillosa que maravilloso que feliz estoy que hueá más genial weon supongo que oh a donde a donde parís a donde estoy a donde estoy a donde estoy a donde estoy no sé a donde chucha que tomé weon dinero por supuesto dinero lo único que puedo tomar de aquí dinero 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 aprende algo dinero ajá ya entré por esta cosa como me ah por aquí no era tan obvio perfecto que genialidad más grande que habilidad más genial no puedo estar más feliz weon que bacán y miren esa corona me encantaría tener una corona así en la vida real porque el futuro no nos da esa personalización ahora weon puedo subir por ahí oh genial ahí aquí 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 acá 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 allá 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 perfecto oh qué maravilla pero qué maravilla era por ahí o no o era por acá por acá también oh qué genial qué genial esta wea la cagó yo pensando que iba a tener una wea más mundana como una zapatoja así como en the lane of cell donde puedo pisar por el aire y se hace un camino por unos cuantos segundos debo admitir que esto es bastante genial un trozo de veamos de manual oh yo enfrentándome otra vez la misma batalla liberada incontables veces qué buena qué buen me gustaría tener un póster así weon ya oye qué juego tan bueno la cagó no puedo bajar no y aquí no puedo no no qué genial weon miren esa velocidad papá me quedé sin energía papá hay algo acá no por qué esta cámara se pone así como que pudiera rezar o algo así eh debería subir pero quiero ver algo a ver hay algo especial acá o por qué vi como en algo no creo que imaginé algo no puedo acá no qué me va a decir este tipo hola increíble todavía no puedes hablar algo en un idioma que yo pueda entender oh mira aquí se me olvidó algo este cofrecito que hay aquí a ver revisemos maravilloso aquí habían un par de cosas que también se me habían olvidado porque no podía acceder a ver podemos oh qué maravilla y aquí había una weita que no podía activar no me estoy weando que está esa porquería ahí como como activo esa wea de ahí a ver como quiero activar esa wea no me va a dejar cierto y esta wea no oh hay un manual ahí sale no estoy feliz Julián no ponche tu madre oh casi me muero bueno necesito necesito guardar si o si bueno por favor guardemos 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 de verdad no quiero no quiero repetir nada de esta aventura por favor como llego a ese pilar de ahí que necesito activar con urgencia así como ahora ya no me va a dejar subirla voy a hacer esto ya guardemos aquí antes de experimentemos por acá se puede perfecto lo logré lo logré ya recemos por favor su rezadita y pata plum perfecto y ahora puedo ir a ese de allá pero primero a ver por acá como llego a ese portal no puedo no me va a dejar tal vez tengo que encontrar la forma de otro lado a ver ahí 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 no me va a dejar acusar esa wea cierto debe de haber una forma de debe de haber una forma culia me carga que aquí no se pueda cruzar de alguna manera no me va a dejar cierto no debe haber una forma de acceder a esa plataforma culia no me va a dejar la wea debe haber una forma un camino por aquí esa oh no encuentro el camino para llegar a esa plataforma maldita mugrosa y que hay ahí abajo no no hay nada weón está genial esta wea así por acá había algo no no aquí no había nada si hubiera una salida o algo hubiera sido genial como podría llegar a esa plataforma quizás si veo el manual de instrucciones y veo el mapa tal vez me dé una buena indicación dónde está ese mapa mugroso a ver epa aquí está un poco complicada la cosa porque no me lo dice puntualmente o sea ustedes no están viendo nada pero estoy ahí en ahí en esa la carita del zorrito ahí al medio de la pantalla perfecto ya y tengo que llegar al pilar de abajo o sea bueno perdón la cuestióncita de ahí pero bueno ah pero tal vez no necesito hacer nada de esto porque ahora puedo hacer los super saltos creo que primero que nada corresponde que nos vayamos de acá ya activé esa cuestión así que creo que ya me quedé sin energía ahora sí yo creo que corresponde estoy emocionado saltando lo siento me distraigo me gustaría tener un poder así en la vida real voy a ir a donde debería ir que es donde es debería ir a a ver los otros portales así es mejor corramos porque siento que estoy estoy haciendo un poco exagerado con el poder chucha sube eso vamos así no más es más chistoso es más gracioso a ver por dónde es la cosa por acá no me quedé por dónde es la cuestión que debo ir ah por aquí había puedo tomar esa cuestión oh qué bien sí 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 esto qué es ps ah estas son las mejoras ¿no? ps hay una cuestión más todavía superior ah parece que puedo lograr una cuestión superior si es que alcanzo todos los miren el manual lo dice claro voy a acercarme si el manual le dice claro sale eso ¿no? como un superior como dorado y aquí en el manual me dice ese mismo símbolo en dorado ven como con forma de ahí perfecto es el mismo símbolo lo que me está diciendo es que si voy y rezo a cada una tendría como una cuestión de poder superior ¿no? ¿qué? ¿está un código kunami o algo así? abajo, derecha, arriba izquierda, arriba derecha no te creo esta puerta aquí ¿cómo es la cuestión? a ver me dan instrucciones abajo, derecha, arriba izquierda, arriba derecha abajo, derecha abajo, derecha arriba, izquierda arriba, derecha creo que no es muy complicado ese es como el ano bueno lo siento abajo, derecha arriba abajo, derecha arriba izquierda, arriba derecha abajo, derecha arriba izquierda arriba, derecha no te creo este juego se puso más emocionante no, secretos ocultos cruz sagrada, el sendero dorado, no te creo wow, que juego necesito anotar esa cuestión por favor denme un segundo, tengo que anotar esa contraseña porque puede que se me vaya olvidando por ahí y está demasiado bueno este juego este juego la está rompiendo no, justo ahora dejé un puto lápiz ordené un poco el mueble y dejé todas las weas así desparramadas, pero bueno está la luz de esta wea necesito anotarlo, está demasiado bueno ay, no quiero dejar de jugar debería ser un gameplay de 8 horas de esta wea podría ser un puto live si pudiera que wea no es maravillosa en serio, de verdad, me lamento que mucha gente, me lamento que en realidad poca gente esté viendo este gameplay realmente como que no le están dando la atención que merece este juego, realmente tiene bastantes detalles, bastante buenos bueno, me pregunto si inicio un juego nuevo e ingreso las contraseñas así sin saberla me dejará acceder o me dirá algún problema antes me gustaría mucho saber eso porque me da mucha curiosidad demasiada, demasiada curiosidad bueno, que que genial esta wea, está muy genial vamos a pegarla aquí perfecto, las notitas de la pared perfecto, ahora aquí estoy listo en mi pared tengo un montón de notitas de videojuegos y cosas importantes mi salud y todas esas cosas por si se me llega a olvidar así que bueno, está la luz esta wea ya, perfecto tú que me... luz sagrada ah, y este que tiene que decir nada y tú catedral, tesoro increíble laureles del héroe tú creo que necesito oye, mira esta este tipo aquí dime tú, 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 tú tú no me dijo nada interesante pero vamos a tirar una moneda chucha bueno, da lo mismo tiremos una moneda por favor y desbloquea algo no, claramente no vamos a poner nuestras cosas como estaban aquí, perfecto antes de vamos a cruzar por acá quiero ver si puedo tomar los laureles no, no los laureles ¿dónde era? ah, por aquí, por aquí, por aquí perfecto ah, no, pues esto no lleva o sí no, 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 no esto no lleva tengo que buscar las del héroe ya la siguiente misión es ir a buscar las cosas del héroe weón, está genial este weón lo adoro me gustaría tener un poder así especial la vida real y correr por todos lados tú pedazo de zorra que me traicionaste bueno, ahora me doy cuenta que siempre fue una maldita estafa siguiente oh bueno, puedo ¿puedo donarle o no? ¿cómo le dono? no, puedo donar desde aquí parece que no este punto de resistencia siguiente 600 pero necesito uno ¿cómo se me dice que puedo donarle estas cosas? que ya no bueno vamos a dejarlo hasta acá bastante bueno el juego que genial la weón ustedes vean que genial está este juego ya yo estoy fascinadísimo con este juego así a cagar bastante bueno el juego la siguiente el siguiente capítulo va a tardarse solamente de eso que les digo yo de buscar las tumbas del héroe empezar a rezarle juntar las piezas antes de la gran pelea hay un montón de puertas que debo explorar antes probablemente un episodio solamente de limpieza y ver cada puerta o veré que hago yo ahí pero está apulento este juego estoy y no podría estar más contento de jugarle darle una oportunidad si ustedes pueden intenten jugar este juego ustedes por su cuenta que realmente está bastante bueno bueno que si ya vieron a este punto ya van a estar menos perdidos que yo pero yo jugando así sin saber nada de nada y descubriendo los trozos de manual y es tanto de retroceder y avanzar y perderse creo que es una cosa muy genial porque está muy bueno el juego demasiado bueno la verdad así que eso nos vemos en otra ocasión en otro momento en el siguiente capítulo de Túnica que probablemente me ponga a grabar al tiro porque puta que está bueno el juego adiós gracias 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 Gracias.